Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 1107 del manga de One Piece del cual en esta ocasión no sé absolutamente nada de lo que ocurre en él pero sí que tengo entendido que es un capítulo que debe de estar bastante bien por lo que me habéis comentado alguno de vosotros por Twitter así que tengo muchísimas ganas de ponerme a leerlo ya por lo que recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos los domingos en lugar de los viernes porque es cuando sale de manera oficial y legal en Manga Plus pasemos directamente a leerlo capítulo 1107 te he estado buscando supongo que será una referencia de Bonnie a Luffy y a Annika más concretamente pero bueno es algo un poquito genérico que puede que vaya por otro lado pedido lo y un leopardo de las nieves están echándose una siesta y eso saca a Beppo de sus casillas por harinco ¿qué pasa? ¿está celoso Beppo? ¿o qué? ahí va hay una botella de vodka tranquilamente pero bueno pasemos con lo importante de verdad pasemos con el capítulo con Doricom Brogy gente enorme viene a sumarse al caos oimo kashi oh y no están solos vayan con los guerreros a ambos lados y destruyan los barcos tengan cuidado con los cañones estos son si mal no recuerdo los que estaban peleando en Ennis Lobby bueno los que estuvieron peleando y luego estaban como en Ennis Lobby trabajando para el gobierno era ¿no? algo así capitán de los piratas gigantes guerreros Brogy el ogro rojo capitán de los piratas gigantes guerreros Doricom Brogy el ogro azul es decir ambos son capitanes se mantienen en la misma posición ¡sí capitán! ¡upapapapapá! piratas gigantes guerreros kashi ¡vamos chicos! ¡sí! piratas gigantes guerreros hoy efectivamente son ellos y joder están unos cuantos ¿eh? sí que están unos cuantos estos no son como los nuevos piratas gigantes guerreros de la gran flota de Luffy que son 5 o 6 si mal no recuerdo aquí aquí hay bastantes gigantes ¿dónde estaban los piratas gigantes guerreros? ¡siguen igual que antes! hemos identificado en el frente a Brogy el ogro rojo yador y el ogro azul el resto también son guerreros de antaño ¿qué hacen en esta isla? se pregunta algún marine random que está no sé si hablando por el altavoz o informándole a alguien y ahora nos pone abajo piratas gigantes guerreros y vemos un plan un poquito más general más detallado de de estos piratas bueno justo viéndolo desde este plano no parecen tantos pero por la anterior viñeta asumo que sí que son más que 6 ¿no? es decir ahí hay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 los que se ven ahí como en primer plano y vemos como directamente pasan a atacar a los barcos del gobierno mundial de la marina y claro la verdad es que sin mucho problema le pegan un hachazo o la que sea el arma que esté utilizando ese tipo y ya toma por culo medio barco la verdad los piratas gigantes guerreros han desembarcado acaben con los gigantes oh y hay más eh más gigantes todavía en el barco estamos oh un sobles va a ver un sobles va a ver desde la planta de laboratorio de jefe está viéndolo como con unos joder no me salen ahora el el nombre me salen binoculares está bien dicho los binoculares o hay otra manera hay otra manera ¿no? de decirlo pero no me sale ahora mismo el nombre y ve a Dory y a Brogy y dice ma maestros todo ilusionado uso ¿qué hacen aquí? maestro maestro Brogy maestro Dory también están Oimo y Kashi dice Nami ¿habrán sido ellos quienes los trajeron de vuelta a Little Garden? Oimo Kashi dice Chopper sí debe ser eso pensaba que aunque fuéramos al barco no podría ver a los maestros de nuevo son llorando de emoción breve resumen de los piratas gigantes guerreros hace mucho tiempo los mundialmente temidos piratas gigantes guerreros tenían dos capitanes Dory y Brogy que tuvieron una gran pelea y disolvieron su banda Luffy y los demás se los encontraron mientras seguían su lucha de 100 años más tarde en otra isla los sombreros de paja conocieron a dos subordinados suyos que fueron a comprobar el estado de la pelea Oimo y Kashi y entablaron amistad con ellos bueno pues justo lo que más o menos había comentado yo hasta ahora en esta reacción es básicamente lo que nos ha resumido Oda en esta viñeta están atacando a la marina comenta Edison no pensé que ustedes los conocieran seguramente supieron de este incidente y vinieron por eso ¿eh? pero ¿cómo? estamos ante un ataque del gobierno en una noche se habrá convertido en noticia aunque habrá sido escrita para dejar bien a la marina esto es un gran incidente era de esperar no es que hayan venido a luchar en una guerra han venido para que podamos escapar démonos prisa con las preparaciones para salir dice Usopp suena un den-den-mushi ¡ah! ¡ah! ¡Nami! ¡soy yo! dice Brook ¿por dónde van? Brook ya mismo llegamos y se sigue deslizando por el hielo sin saber cómo frenar intuyo todavía pronto pasaremos por allá dice Brook mientras está tomando un té te ten esto le dice Lily si salimos volando de la isla ahora mismo chocaremos con la barrera y explotaremos hola soy Lily escuchen este maldito huesudo actuó sin pensar y cuánto alboroto dice Jinbe parece que como que está ahí flotando en el aire tenemos que prepararnos para escapar en cualquier momento no es momento de estar luchando Zoro es decir entiendo que ahora pasamos a ver la batalla entre Zoro y Luchi clunk clunk y efectivamente pasamos a la batalla entre Zoro y Luchi mira que eres duro de roer tengo prisa ¿sabes? le dice Zoro mientras suspira Luchi también suspira eso solo eso solo puedo decirlo joder eso solo puede decirlo quien gana el final raro no además ahora mismo no eres más que una molestia que está haciendo esperar a sus compañeros ¿me equivoco? le responde Luchi usando su despertar por cierto ustedes solo son una banda de idiotas que no puede abandonar a un solo compañero mientras tú sigas con vida tus compañeros no se pueden mover le dice Luchi como con una risa malvada hablas como si estuvieras controlando el ritmo de esta batalla Rob Luchi claro Danos lo está presentando como que está muy igualado porque ambos están como suspirando y de hecho los mismos suspiros dos cada uno pero la realidad es que Luchi está usando el despertar y Zoro ni siquiera está usando la tercera espada así que muy en serio muy en serio Zoro al menos de momento no está yendo un ataque de Kizaru bueno de Kizaru de los pacifistas claro porque es un ataque de luz ¿cuáles son los daños a los barcos? pregunta algún marine ¡guau! grita otro después de explotar el barco en el que estaba han hundido unos 30 barcos pequeños y medianos y van en aumento pues efectivamente era un pacifista ¿no Kizaru? que los barcos pequeños y medianos retrocedan y solo avancen los buques dice uno de los vicealmirantes que tenía que se parece como bueno que tiene 28 papadas básicamente no estamos avanzando sí vicealmirante Red King se llama así este pavo aunque sea una pena tenemos que atacar a las armas del ejército otras pues sí que lo han hecho han reventado a uno de los pacifistas con un cañonazo del buque de guerra de la marina ¡eh! Bonnie se están juntando aquí un poco todos Sanji está como protegiendo al resto Frankie entiendo que es el que está como dado la vuelta como que solo se le ven las piernas Vegapunk ya anda medio muerto Bonnie un poco preocupada aunque bueno más que preocupada por Vegapunk tiene pinta de que está fijándose en Mika bueno es que de hecho todo el mundo está fijándose en Mika había visto a Luffy como ahí a lo alto pero pensaba que cada uno estaba muy a su bola pero no no todos Saturn, Sanji, Bonnie bueno Frankie no sé Kuma y Atlas están bueno Kuma no sé porque Kuma tiene pinta que está mirando hacia hacia Saturn y Brabapunk bueno pues está tumbado pero el resto están mirando a Luffy ojo eh que es Luffy el que le está diciendo ¡eh! Bonnie ¿por qué estás llorando? están como emocionada Bonnie ¿cómo no voy a estar la imbécil? te he estado buscando lo que comentaba en la introducción del capítulo ¿eh? pero si hemos estado juntos todo el tiempo ¿no? sí pero tú pero no sabía que tú eras Mika ¿Mika? ¿qué es eso? ah por cierto vi tu puñetazo de novata quería lanzar se está burlando del puñetazo que le hizo a Saturn quería lanzar un puñetazo de goma como los tuyos así que enséñamelo le dice Bonnie dale una paliza a este tipo para vengar a Vegapunk sácanos de esta isla joder cuánto pide Bonnie ahora ¿no? ¿eh? Vegapunk se preocupa muchísimo Luffy estúpidos insectos dice Saturn hay un buen motivo por el que deben morir añade el miembro del Gorosei no pe no lo hay muy bien Bonnie te lo enseñaré comenta Luffy primero haces esto y empiezas como a girar el razo y luego lanzas el puño así nos enfoca Oda una viñeta de Saturn bueno espérate porque no sé si se ha golpeado Luffy a sí mismo o si es un ataque de Saturn porque he visto lo de Glare es decir como lo de que se está fijando fuertemente en Luffy tiene pinta de que es un ataque de Saturn de que Luffy no se ha golpeado a sí mismo ¿no? dice Luffy mientras le sale sangre ¿cómo te atreves a hacer daño a mis amigos? le dice Luffy ¡GOMU GOMU NO! ¡DOWN GATLING! GATLING GUN ostras la ha reventado la ha reventado a Saturn aquí unos cuantos puñetazos se están impactando y no débiles precisamente está haciéndole sangrar también es decir se han devuelto un ataque por el otro aunque el ataque de Luffy parece tener más efecto al como empezar a caerse hacia atrás Saturn Bonnie sigue como emocionada llorada Kuma en su estado vegetal que bueno que parece que también está admirando a Luffy pero no queda muy claro Vegapunk muriéndose pero feliz y Luffy usando como un último puñetazo para rematar a Saturn y asumo que enviarle a tomar por saco mientras como no sigue muy feliz no tiene fuerzas para oír vamos a Bonnie dice Frankie utiliza el planeador puedes volar a poca altura dentro de la isla vamos Vegapunk dice Atlas vete tú Bonnie también soy bueno en medicina si me muevo ahora me moriré dice Vegapunk ¿eh? se pregunta o se preocupa Bonnie y pásanos a ver a Kizaru estar listo para atacar de nuevo a Bonnie y a Vegapunk morirán aunque no se muevan ríndanse se sorprende Vegapunk Kizaru está atacando pero está con los ojos cerrados como si no quisiérase ver lo que va a hacer Bonnie se preocupa vale y ahora sí ahora sí ya era hora ya era hora de que se luciese Sanji de que le dices el momentito a Sanji y se pone Sanji entre Kizaru y Bonnie para evitar el ataque le pega una patada a la luz supongo que con haki de armadura la verdad es que no no se ve muy bien aquí lo que está pasando más que el choque que asumo que es la pierna con la luz Kizaru se queda como muy sorprendido ¿eh? debes estar de broma eso era un láser dice Frankie el amor es más fuerte que la luz le responde o comenta Sanji si con eso fuera suficiente la física estaría acabada le responde de vuelta Kizaru ostras que he visto abajo he visto alien abajo a la izquierda he visto alien interesante que ya era hora de que apareciese ah dice su pokeboney o Frankie vamos a la costa noreste ¿está Vegapunk con Atlas? asumo que sí es decir sé que Bonnie está encima de Frankie y hay algo que parece que está ah no es Kuma es Kuma el que está encima de Atlas claro entonces Vegapunk se ha quedado ¿no? vale sí Vegapunk se ha quedado para vamos según lo que dice el que si se muere la casca menudo dilema dice Kizaru si no les llevo al menos sus cabezas dice añade el almirante jajajaja lo que se está riendo pues escribe una carta disculpa o algo le responde Sanji ostras que maravill es que he visto unos tacones sé quién es porque como os lo comento lo acabo de ver pero está apareciendo junto a Saturn vaya que bajo han caído los cinco ancianos Saturn se sorprende y vemos a Katarina Devon ¿qué poder será ese? Murunfufufu nunca había escuchado que uno de los cinco ancianos bajara en persona al mundo inferior mundo inferior entre comillas pero nos ha venido de perlas en fin misión completada dice Katarina Devon mientras toca como la pierna una de las piernas de la forma de araña esta que no era araña era otra cosa de Saturn ¿qué hacen ustedes aquí? les pregunta Saturn capitán del tercer barco de los piratas de barba negra Van Augur fruta Warp Warp capitana del sexto barco de los piratas de barba negra Katarina Devon fruta Inu Inu modelo zorro de nueve colas Katarina Devon nunca pensé que una mujer salvaje como tú acabaría bajo las órdenes de otra persona Fufu Teach es especial dice Katarina Devon al igual que su linaje ya empieza ya empieza a soltar las cosillas ya vamos a comenzar a saber finalmente lo que es Kurohige si es un Lunarian si es un bucanero si es otra cosa oh te diste cuenta siempre se mueven de forma extraña ¿cuál es su verdadero objetivo? le pregunta Saturn el mundo le responde Van Augur y de repente como que desaparece no sé si Katarina Devon pero como que ha desaparecido algo vale entiendo que han desaparecido los dos vaya claro porque este tenía como la fruta de la teletransportación o algo así era ¿no? si mal no me acuerdo de la batalla contra Lo si hubiese visto el anime lo hubiese recordado pero como no he visto los últimos episodios si han desaparecido completamente Saturn se queda como pensativo bueno venga vámonos todavía estamos dentro de la isla ¿no podrías habernos teletransportado un poco más lejos? le pregunta Katarina Devon a Van Augur todavía estoy no me lo puedo creer no me lo puedo creer al final este tipo se va a juntar con los piratas de Kurohige no me lo puedo creer todavía estoy entrenando le responde Van Augur un momento esperen no pensé que fuera a encontrarme con ustedes aquí Van Augur el supersónico y Katarina Devon la cazadora de la medialuna dice de Karibou soy Karibou un pirata les he estado buscando todo este tiempo yo me eché al mar porque admiraba a esa persona mi sueño es ser uno de los subordinados del gran Tich es decir Barba Negra se los ruego llévenme con él portadas y páginas a color en el siguiente capítulo continuará y el siguiente capítulo lo tenemos la semana que viene rarete esto último ¿no? raro raro el final con la apariencia y lo último que me esperaba de los piratas de Kurohigi era esto es que uff pero es que es raro nunca había escuchado que uno de los cinco ancianos bajara en persona al mundo inferior pero no sabe ni de perlas en fin misión completada claro pero esto lo dice mientras está tocando a Saturn pero asumo que no tiene es decir que la misión completada no tiene que ver con estar tocando a Saturn ¿no? o si espérate le ha tocado para poder transformarse en él para poder transformarse en su poder o en el propio Saturn claro va a poder transformarse en Saturn porque entonces ojo 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 entonces que esto no es poca broma todas las implicaciones que puede tener pero bueno algo más es decir no creo que solo hayan ido a esto ¿no? es decir algo más habrán ido a Hez supongo más allá de llevarse a Kariou como nuevo miembro de los piratas de Kurohige increíble que al final una de las teorías más viejas se hayan acabado dando tantísimos años después tantísimos capítulos después pero aquí está por el resto del capítulo viene la verdad ha empezado muy emocionante con el tema de los gigantes luego ha bajado un poquito el ritmo enseñándonos un poco como es un poco transición ¿no? más de lo mismo más de Brook con Lilith con el mismo problema Zoro y Luchi enfrentándose como ya habíamos visto pero sin avanzar especialmente la Marina como intentando girar un poco el enfrentamiento decidiendo destruir a los pacifistas Luffy golpeando a Saturn que evidentemente está bien pero tampoco avanza mucho la pelea ni avanza mucho lo que hacen el resto de los Muigwaras o el resto que andan por ahí quizás como mucho el hecho de Sanji haber podido tener su oportunidad de lucirse contra Kizaru pero ha sido un breve momento es decir lo interesante se debería de venir más tarde y el final es desde luego lo más llamativo pero es que es muy raro este final porque es como te da la respuesta de que son Katarina de Bonibana Augur los que están ahí te da la respuesta de que Karibou presuntamente se va a unir a ellos que lo va a herbetasar igual les matan pero teniendo en cuenta la información que tiene Karibou lo dudo pero no nos ha dado mucha más información es decir que el objetivo de los pietas de Kurohio perdón que el objetivo de los pietas de Kurohio es el mundo pues hombre lo podríamos más o menos intuir es decir es como frases muy vagas como que ahora claramente no nos quiere revelar todavía nada y quiere dejarnos más misterios mismamente lo ha hecho con lo de Kurohige es decir nos ha dejado la puntualización de que es especial por su linaje lo que ya imaginábamos aquí nos confirma que su linaje bueno espérate su linaje no tiene que ser por su raza es decir puede ser que simplemente sea su familia ahora que lo pienso pero bueno igualmente como que ya es como que deja caer que evidentemente algo hay detrás de Kurohige pero bueno eso también lo podíamos imaginar simplemente es como ahí nos ha dado un poquito un poquito de alimento por todos los lados pero nada donde realmente hayamos avanzado lo que más duda tengo es lo de lo de ser capaz de transformarse en Saturn porque eso sí que puede tener implicaciones muy 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 gordas pero muchísimo así que veremos que es lo que acaba pasando pero sí el capítulo ha estado bastante bien las cosas como son y poco más tengo que comentar así que si os ha gustado agradecid muchísimo que es un buen me gusta y hasta dentro de unas horas o más posiblemente mañana con la review que es un buen me gusta que es un buen me gusta